Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Como podéis ver hoy tenemos aquí unas pintas un poco Interesantes, porque Vamos a hacer hoy el primer Vídeo de la Halloween Que es algo que empecé hace mucho tiempo Que hicimos también juntas con el maquillaje y tal El año pasado creo que no lo hice, pero Visteis el vlog de la fiesta de Halloween Que también con Patricia preparamos muchas cosas Hicimos también lo de Pura Aventura Varias cositas, para todos que Seáis nuevos aquí en el canal y no me conozcáis mucho Con Patricia nos conocimos Haciendo un curso de maquillaje Y mi parte favorita del curso de maquillaje Fue efectos especiales y la sangre Y los zombies y las prótesis Y el látex y todo eso Y la sufrí, o sea lo sufrí muchísimo Sí, pero que quieres mucho, ¿verdad? Sí, bueno eso Entonces llega Halloween Y Patricia vuelve un poco loca porque es como El festín de la sangre Entonces hace ya varios años Como 3 o 4 que hago, siempre hago una fiesta de Halloween Entonces para este año El año pasado nos acurramos un montón Si es que cada año nos estamos complicando más la vida Pero es que es lo que mola Exacto, porque el año pasado montamos juegos Hicimos un cadáver Bueno, varias cosas Entonces este año nos hemos ponido arriba Pinterest está que saca humo Nuestras conversaciones de Pinterest son brutales Entonces hoy vamos a enseñaros todas las cosas Porque hemos ido al macro chino Y hemos comprado un montón de cositas Algunas de decoración Otras para hacer DIY Meet Yourself de próximos vídeos que veréis aquí en el canal Aparte de que yo tengo varias cosas ya de resto de años Como algunas cosas que hemos comprado de más Pero ahora os iremos comentando Sí, las hacemos y ya las reutilizamos Exacto Así que nada, no Vamos a enrolar Venga, yo te doy las cosas Y te explicas Venga Estoy random Lo primero, el sombrero Ah, sí Esto lo he cogido porque me ha hecho mucha gracia Digo, mira, pues para hacer los vídeos Halloween así puesto A show Ho, ho, ho Esto es para uno de los disfraces de Cris ¿Y esto va con eso? Sí Vamos a... O sea, nosotros vamos cada año a Por Aventura Y... No, eso no Vamos cada año a Por Aventura Entonces, este año estoy pensando en dos señores disfraces Porque el año pasado a Por Aventura simplemente nos maquillamos Pero... Me apetece hacer algo más Así que tengo dos ideas Uno para Halloween y otro para Aventura Y luego el año pasado para Halloween Me puse un vestido de gala que tengo, no sé qué Y va en plan de... Con estos guantes Y va de... La anfitriona De marquesa Sí, no sé qué Degollada Porque me degollé así con el efecto tal Así que este año me voy a correr un poco más los trajes Y esto es para uno de los disfraces Y luego esto es para otro Que es Sprite Estos son Sprites para el pelo Verde y naranja Y medias verdes ¿De qué sabe disfrazar, Cris? Surprise, surprise Ya lo veremos Esto lo consideramos Halloween también Bueno, sí Esto es una chorrada Le hemos comprado un traje de abecita a Maggie Que pondremos por aquí el clip De cuando se nos ha puesto Porque estábamos haciendo vlog hoy Lo que pasa es que le va un poco justito Y el otro que tenían era muy grande Así que lo voy a devolver Pero nos hacía gracia ponerles algún disfrazo a los perros Sí, ojo que es que era muy mono Ya, pero míralo Es que con las alitas y todo Súper comfy Globos hemos comprado estos A los que luego pues les pintaremos con marker Los ojitos y la boca así Rollo en negro Y luego hemos visto esto Que son globos que tienen una luz ya dentro incorporada Son de un solo uso Pero bueno Bueno Entonces Son de los que brillan El tema de la pila Puedes ponerle tú otra pila Ah, lo podemos aprovechar Puede ser Puede ser Quizás en vez de hacerle un nudo Le podemos poner una pinza De las de Ikea o algo así Bueno, lo miraremos Entonces la idea es Hincharlos Encenderlos Y con Mancharnos una mano de sangre Y entonces pintar el globo Que por eso Ahora los hemos cogido blancos Para poderlos pintar con rojo Porque Todo esto Veis que hay mucho tema así De a oscuras Y velas Porque la idea que vamos a hacer Para este año De la fiesta Halloween Es que va a ser todo bastante lúgubre O sea, con poca luz Vamos a cenar Y hacer la fiesta Con relativa A la luz de las velas Porque tenemos unas luces de color rojo Haremos unos puntos de luz Así con un poco de Esto también brilla Sí Hemos comprado estas De estas tengo varias Que son O sea, las aprovechamos Pero es que es lo que más cunde Porque da un efecto increíble Súper guay Es muy chulo Son telarañas falsas Y viene con unas cuantas arañitas Entonces de estas tengo Pues tengo un montón Tengo ahí una bola así De telarañas Literal Y entonces la Es que la pongo por todos lados Las guitarras Las paredes La tele Todo, todo, todo Esta Lo bueno que tiene Es que esta brilla en la oscuridad Y como lo vamos a hacer a oscuras Pues hemos cogido Un par de estas Para ponerlo ya Y que se puede como Entremezclar entre las que no brillan Y las que sí Así que por eso Hemos cogido estas que brillan Bueno, hemos cogido unas velas De estas que van con pilas Porque no me fío yo mucho de esto De dejar velas encendidas Porque hay unos do it yourself Que haremos por ejemplo Para el baño Y algunas velas Que no vamos a tener En plan bajo supervisión Entonces decimos Bueno, pues vamos a poner de estas Para no estar tranquilo Y que una vez que ya comienzas A beber así un poquito Mejor no tener fuego cerca Y aparte Aparte de estas Pues luego las podemos O sea, las puedo aprovechar Para decorar y normal Después Hemos comprado velas normales Que esto es un do it yourself Que hicimos el año pasado Que no sé si lo pusimos en el vídeo O así Pero nos gustó mucho Y si lo pusimos Se vería que yo soy muy torpe Ah, sí, sí que lo pusimos Sí que lo pusimos Entonces lo vamos a repetir Que simplemente es coger La vela blanca A la que le vamos a quitar El envoltorio este Y con la roja Mancharla Como si le estuviera cayendo sangre Y así pues Luego las pondremos En una superficie Que se vayan derritiendo Y manchando así Dramáticamente Dramáticamente Así que hemos comprado Estas velas Para esto Estas dos Ah, bueno Esto es ya Para el do it yourself Es práctico Porque no me quedaba Cola de barra De la pistola De cola caliente Así que hemos comprado Esta que es transparente Y esta que es negra Que me ha flipado mucho Porque luego Para hacer algunas cosas Con la cola Sabes de hacer algún dibujo O algún Yo no sé Algún do it yourself También con negro Puede ser Sí Puede ser guay Pues vamos a comprar Esto en plan material Para el do it yourself Esto también Porque vamos a hacer Con cartones Vamos a hacer Un ataúd Y tumbas Porque en una esquina Del comedor Queremos hacer Como una especie De cementerio Con también esto Que vamos a usarlo Como el suelo Que vamos a arrugar Es papel Desde que es ya rugoso Entonces lo arrugaremos Así para que parezca El suelo Arro un poquito Sí, enséñalo Entonces usaremos Este papel Pues para hacer Como así Como si fuera la tierra Con el verde Que fuera un poco césped Obviamente no se va a enfocar Bueno Pero yo lo intento Es papel Como acartonado rugoso De este de hacer No sé cómo se llama Este papel No tiene nombre ¿No? Papel Madenita Crespata Crepe Crepe Papel crepe Papel crepe Papel crepe No sé No sé cómo se llama Pues esto Esto lo usaremos Para hacer el suelo Y le pondremos Las tumbas Que simplemente Será un trozo de cartón O donde le haremos Con relieve Con la cola caliente En plan rip O el nombre De quien sea No sé cuántos Y lo pintaremos Con color negro Que por eso hemos comprado El carioca De grande Para pintar bien Y luego también Hemos comprado Un spray De color plateado Para hacer como los efectos Así en el ataúd En las tumbas Y en todo Y esto es algo Que luego si me apetece Pintar un cuadro O hacer algo De usar Si yo no suelo Comprar servilletas De papel Pero vamos a hacer Un do it yourself De que queremos Hacer una calabaza Y entonces Se tenía que hacer Con papel de periódico Y cola blanca Pero hemos encontrado Las servilletas naranjas Y digo bueno pues mira Lo hacemos con las servilletas Así No hay que pintarla Y yo creo que quedará guay Entonces las vamos a usar Para eso Y las que nos sobren Las usaremos el día de la fiesta Y ya está Eso La aprovecharemos Y sacos Sacos de basura Con esto es con lo que hicimos El cadáver el año pasado Con esto y con un edredón Que seguramente quizás Volvemos a hacer uno Porque fue muy divertido Y da mucho el pego Esto es porque Hemos buscado algo Para hacer cortinas Yo tengo un marco Ahí de madera Que es como Que se para Desde antes había una puerta Pero ahora no hay una puerta Y ya ha quedado ahí El de esto Entonces queremos hacer Como unas cortinillas Que sea así como el uguro Entonces vamos a coger los sacos Los vamos a abrir O sea los cortaremos Y haremos como las tiras Y ya tenemos las cortinas apañadas Y luego con bolsas de basura negras Podéis hacer telarañas Podéis hacer más cosas Que Es que hay un montón De ideas Estas son muy buenas Estas son de papel Estas son cañitas Pajitas O como se llaman Cañas Halloween 12 unidades Para Los cócteles Esto Es una mano Y unos cuantos huesos Para el suelo del cementerio Que lo vamos a poner ahí Entre Entre los papeles Pues porque Porque si Están atados Entre si Por lo que estoy viendo Así Están atados La mano Está atado con un hueso Y el hueso Está atado con otro hueso Ah porque será todo el brazo completo Ah vale Ah Bueno Pero podemos soltarlo Y ponerlo Algo haremos Sí La chorrada Esto es para disfraces Para hacer las vendas En plan No momia Pero como si hubiera Vendas con sangre En plan una herida muy fuerte Y tal Y luego Obviamente Un básico Sí Que esto ya es lo último Que hemos comprado Sangre Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia el kit Este porque tiene como La pasta blanca Para hacer En plan Super blanco Que para uno de mis disfraces Me va a venir bien Yo tengo un bote De los de pastilla Pero no acaba de quedar opaco Entonces yo creo que con esto Sí que me quedará guay Y bueno Viene con un tubito de sangre Y luego hemos comprado Un bote de sangre En spray Que esto para hacer Los efectos de salpicaduras Va a ser mucho más práctico Que no la guarrada Que hicimos el año pasado Me estoy imaginando Perdón Porque a mí me vienen Cosas random en la cabeza Me estoy imaginando Nosotras dos por Bordaventura Hola, ¿qué tal? Ay, no, no, no Pero esto mancha Estoy rayando a la gente ¿Puedo abrirlo? Sí Pero esto mancha ¿Pero se lava? No ¿Por qué te vas a ir ¿Por qué te vas a ir ¿Por qué te vas a ir A ver, por qué te vas a ir A ver, por qué te vas a ir A ver, por qué te vas a ir O sea, que no O sea, que no Me encanta O ya Esto ha sido lo mejor Y esto es una cosa que he cogido De último momento Sí, lo he llevando Vale Bueno Bueno, pues Pues ya estaría Pues nada Esto es el haul improvisado Que hemos hecho De cositas de Halloween Para la fiesta de Halloween Así que bueno Decidme abajo en comentarios Qué tipo de vídeos de Halloween Nos gustaría ver Tenemos algunas cosas preparadas De do it yourself Queremos hacer algún de esto De disfraces Mancilla que no esté Crocetilla Y iremos haciendo así Lo que nos dé tiempo Lo que no se nos ocurra Así que nada Que esperamos que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!